Es conocido como el golpe de estado fallido del 23-F, el contragolpe, el golpe chapucero o el golpe para distraer, entre otras muchas denominaciones. Un hecho histórico del que aún quedan para algunos muchas incógnitas por resolver y que supuso un punto de inflexión en la historia de España. Yo creo y considero que a partir de esa fecha del 23 de febrero de aquel año, de 1981, España no era monárquica, pero empezó a ser juancarlista. Y como toda historia, esta también tiene su prólogo, que conoce bien el que fuera ministro de Presidencia y Educación con Adolfo Suárez José Manuel Otero Novas. Era un cambio pacífico, pero los cambios pacíficos de régimen naturalmente exigen inteligencia y prudencia, o sea, no son casualidad, hay que utilizar los medios adecuados. Y lo cierto es que nosotros vivíamos en un clima de equilibrio inestable, o sea, había situaciones que si se forzaban, los poderes anteriores saltaban, los provocábamos, y entonces teníamos, habíamos de tener cuidado. Por ello, para algunos de los que vivieron en primera persona el asalto al Congreso de los Diputados por parte de un grupo de guardias civiles liderados por el teniente coronel Antonio Tejero, esto no fue una sorpresa. Cuando se dio el golpe de estado del 23F, que yo estaba en el Congreso, yo estuve secuestrado ese día y esa noche en el Congreso, cuando mis compañeros de escaño me dijeron, es la ETA disfrazada de guardias civiles, no, que es el golpe. Un episodio de nuestra historia más reciente que tendrán la oportunidad de repasar en el programa especial España en nuestra memoria, que esta casa emitirá el próximo domingo 23 de febrero a las 9 de la noche y que contará con testimonios únicos e irrepetibles, como este que nos adelanta Alfonso Arteseros. Para mí una entrevista entrañable que le realicé al que era entonces responsable de la Guardia Civil, Aramburu Topete, el general Aramburu Topete, que estuve con él en su casa, entrevistándole escasamente tres meses antes de su fallecimiento, y que fue el que llegó allí y se vio con Tejero, y le dijo que depusiera las armas, y le dijo eso nunca a mi general, antes te pego un tiro y luego me lo pego yo. Y muchas más sorpresas que va a haber, y yo creo que es un programa que merece la pena, porque se cumplen 33 años de lo que se ha llamado el fallido golpe de estado del 23F.